Un motoclub que disfruta conocer, rodar y apoyar la economía local, eso es Touring Biker Colombia, un club de motociclistas de Antioquia que recorre los diferentes lugares del país y uno de sus destinos de visita fue el municipio de Urrao. Nos gusta ayudarle a la comunidad cercana a nosotros haciendo como turismo. Aparte que tenemos un calendario en todo el año, nosotros definimos pueblos que todos no conocen, entonces dentro de estas fechas vinimos a Urrao porque queríamos conocer historia de qué viven, cuál es su comercio. Aparte de eso, venimos de Caicedo en estos momentos, que la ruta completa fue Caicedo-Urrao. Nosotros somos de personas que no solamente les gusta el pavimento para rodar, sino también visitamos las carreteras que son destapadas. Bueno, realmente yo creo que toda mi adolescencia y lo que llevo de vida, he tenido las dos ruedas en el corazón. La pasión por las motos se lleva independientemente del cilindraje, de la marca, de lo que tengas. Lo que uno disfruta es venir, conocer pueblitos, sentarnos en el parque, tomarnos un tinto. Todo eso es lo que llevamos por dentro, es una pasión. Pues hace aproximadamente cuatro años tuve la oportunidad de empezar a salir con clubes de motos y lo que más resalto de esto es la libertad. Una pasión y un hobby que traspasa fronteras, aparte de atraer la mirada de turistas internacionales al paraíso escondido. Soy de Sicilia, la isla que queda entre Italia y África. Llegué hace poco en Colombia como motero, la verdad. Que Colombia, la verdad, cuando uno roda tiene soltanto una rapsodía de emociones, una rapsodía de paisaje, un continuo cambio de todo. Es un continuo cambio, es una cosa increíblemente linda. Afición que rompe estigmas o prejuicios. Ya que no importa el sexo y el tipo de moto que se tenga, lo importante es amar a rodar y querer vivir esta experiencia. Es totalmente falso de que un hombre solamente puede desarrollar esta actividad. Hay muchas mujeres moteras que se dedican a esto y son igual de berracas. Están invitadas las mujeres también a disfrutar de esta hermosa actividad. Invitamos a la gente a que tome su moto, sea la moto que sea, y salga a conocer. Que realmente lo único que tienes que echarte es un poquito de dinero para gasolina. Y si no tiene para sentarse en un restaurante, lleve coca, traiga un termo con tinto. O sea, es disfrutar lo que podemos hacer con algo tan simple, que es salir a conocer y a ver paisajes hermosos como estos. Los invitamos para que nos sigan en redes sociales. Aparecemos como arroba turinbikercolombia. Y en Instagram y en Facebook aparecemos como turinbikercolombia.